En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Autoridades de la Procuraduría de Justicia de Michoacán solicitarán el apoyo de sus homólogos en el Estado de México para dar con los responsables del atentado contra una familia en Tuxpan que dejó siete muertos y nueve heridos. Solicitar el apoyo de la Procuraduría de Justicia del Estado de México para dar con los responsables. En entrevista, el secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Márez Camarena, dijo que los mismos familiares han confirmado que venían huyendo del vecino Estado de México. Un familiar que fue el que los albergó declara que tenían amenazas en el lugar donde ellos vivían, que aparentemente, y por confirmarlo, es en el municipio de Lubiano del Estado de México. Y donde el día de ayer, de manera artera, fueron ultimados y una buena parte heridos por tres individuos que entraron disparando a esa casa. Márez Camarena informó que, en forma personal, el Procurador de Justicia se encuentra en Tuxpan para llevar a cabo las indagatorias que permitan esclarecer este hecho. El señor Procurador personalmente estará en Tuxpan para revisar con el agente del Ministerio Público adscrito en Zitácuaro las indagatorias. A pesar de que las autoridades municipales, estatales y federales montaron operativos de vigilancia de forma inmediata en Tuxpan, hasta el momento no existe ningún detenido como responsable de este múltiplo homicidio. Para Coasar TV, Sandra Saenz.